Saludos cordiales, vamos a ver que me coloque, eso es. Muy buenas noches, acompañándoles, como no, una noche más en estos lunes. Que junto con todos ustedes compartimos pues todas las noticias y todas las cosas que acontecen en nuestra localidad. Tenemos muchas cosas de las que hablar en esta noche y vamos a empezar por orden, porque lógicamente se empieza siempre por la primera. Bueno, ante todo que no te he dicho nada, que buenas noches, que estoy encantado de estar en tu casa. Hazme un sitio en el sofá, anda, cariño mío, hazme un sitio que hoy que estás sólica me dejas que te acompañe. Vale, esa televisión municipal trata de eso, de que tú nunca estés sola, de que, a ver, a veces los hijos tienen que hacer muchas cosas, si marchas a no sé qué, a trabajar, todo el mundo tiene muchas cosas, hay los pobres mayores que poca compañía os hace nadie. Pero aquí estamos nosotros para eso. El tema de hoy es uno de los temas de hoy, me parece de fundamental importancia. Yo diría que todos hemos vivido, nacido, jugado y de alguna forma impregnados por dos cosas en Marcilla. Que se resumen en una, el castillo, y otra, el castillo de Marcilla congelados, alimentos congelados. Siempre fue así, alimentos congelados, el castillo de Marcilla, había un gran escudo en la fachada, un logotipo precioso. Que en él, pues posiblemente en esa primera fábrica congeladora que se, que empezó, pues de las primeras de España, a fabricar esos productos que en aquella época, pues en muchas casas no había frigoríficos. Cuando, pues bueno, nos hablarán de los alimentos congelados innovadores. Entonces, me decían, ¿esto para qué será, no? La verdad es que durante muchos años, yo diría que el 50% de los pisos, casas, coches y cosas que hay en Marcilla, han salido del trabajo de los trabajadores, que en esa empresa, pues ha dado trabajo, pues a infinidad de personas. Y ya no solamente dentro de la empresa, sino que, que yo recuerdo, que bueno, pues, pues que íbamos con un remolque, con aquellos tiempos duros, pues, pues cuando aún había un, mandando en este país, un general pequeñito, con bigote y de muy mala, de muy mala baba, que tenía muy mala uva, pues íbamos con el remolquico a traer, no sé si se pelaban habas o no sé qué cosas, que traía la gente a sus casas, y bueno, los pelamos en las barquillas, y luego se llevaban a congelados, es decir, que se repartía de alguna forma el dinero, el trabajo, y nos llegaba a nuestros hogares, pues parte de ese bienestar que poco a poco fue haciendo crecer a esta localidad. Hoy tenemos, en lo que puede ser la larga agonía de esta fábrica, uno de los representantes que, bueno, pues conoce muy bien el tema, y lo voy a presentar, él es el amigo Basilio, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que tenías interés en venir y a encontrarnos cosas, y las cámaras de esta televisión son para ti exclusivamente. Bueno, pues... Pégate al micro, pégate al micro. Yo, hay una cosa que está clara, yo, en esta fábrica, yo estaba en la Zagra, yo entré el 1 de diciembre del año 77. Estamos hablando ya de 36 años de antigüedad en esta industria. Y una persona que lleva viviendo como si fuera una pareja con 36 años en una persona o en una industria trabajando y tal, pues siente pena cuando, no por culpas de los trabajadores, se cierra una empresa. Es lo que en estos momentos está pasando en muchas de nuestro país, en nuestra comunidad. Hace 50 años, los años 80, 80 y tantos, Castillo de Marcilla, probablemente sería la primera o la segunda mayor empresa congeladora de Europa, y la primera probablemente de España. Estaba Fudesa, no sé si había ninguna... Los que hoy en estos momentos son los líderes del mercado no existían. O sea, en aquel momento no existían. Estos vendían todo. Yo recuerdo en el año 81, el mes de diciembre del año 81, que yo me casé aquel año, pues mi mujer y yo trabajábamos en la Zagra, en la fábrica. Y en aquel momento, en aquellos años, pues un piso valía 250, 300 mil pesetas, no valía más. Yo en aquel mes, a mí me propusieron hacer todos los días del mes de diciembre 16 horas, porque había pasado problemas, y 16 horas. Y en aquel momento, recién casado con mi mujer, en aquel mes, con las pagas estas, ganamos para comprar dos pisos, si hubiéramos querido comprar. Era la mayor empresa que había, pues probablemente en Europa, en España, en Navarra, pues de las mayores. Entonces, da una verdadera pena, da una verdadera pena, pues que esto se cierre. Una verdadera pena, eso se cierre. Y eso de que hay gente que, en definitiva, pues salimos con una jubilación. Jubilación, condiciones, pero hay mucha gente que lleva 30 años y más años, y se quedan con una mano delante y otra detrás, con la indemnización que les dan, aparte con la reforma laboral que se aprobó, pues se quedan, pues una verdadera pena. Claro, tú eres una parte de esa empresa, eres como un tornillo más, eres como una máquina más, has visto cambiar maquinarias, has visto cambiar, porque me estás hablando de 36 años, el proceso evolutivo de alimentos congelados, de la cual estamos todos, y estamos, en estos momentos tan tristes como orgullosos estuvimos en su momento, porque parece inconcebible, o sea, uno no llega a creerse que una fábrica tan potente o sea, haya llegado a esto. Cuenta. Bueno, no lo he presentado bien, Basilio es, ha sido alcalde de Azagra durante dos, tres legislaturas. Bueno, cinco. Cinco legislaturas, muy amigo de Miguel Sanz, ¿sí? No, no tenemos mucha vista, personal sí, políticamente ninguna, personal sí. Yo diría que es el alcalde que en algún momento dado se agarró tal cabreo con el señor Miguel Sanz, que le dijo, tú a Azagra no vas a venir, ¿es algo así? Así fue, sí. Bueno, esas cosas son tiempos de calenturas, que teníamos calenturas, y nos decíamos muchas cosas y, bueno. No, pero, a ver, tú defendías a Azagra por encima del gobierno de Navarra. Por encima, siempre lo defendí, siempre lo defendí. Hubo, cuando hemos hablado hace un momento de que aquí no había, en el momento cuando Castillo-Marcilla era lo que era Castillo-Marcilla, pues, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. En mi pueblo, hoy, una de las mayores congeladoras de todo Europa, de todo el mundo, es Virto. Virto no existía en aquellos años. Y cómo puede ser, cómo puede ser, hombre, yo entiendo... No te separe de micro, corazón. Cómo puede ser que todas estas, unas gentes que en un momento determinado no existían, hayan llegado donde están llegando, a nivel mundial, y los que teníamos, lo que teníamos, hay que cerrar. Yo, bajo mi opinión, bajo mi opinión, hay aquí, bajo mi opinión, tres cosas y lo quiero recalcar. O sea, en esta, después de cuando en esta empresa pasa ya la familia Navarro-Valentín Navarro y Clácido Jarque, te pasa ya a niveles, o sea, que compran, entran accionistas y compran Banco Bilbao, Branesle, hasta el gentes. Ahí, yo, y lo dije el otro día en una reunión del comité, en esta empresa, a partir de ahí, no ha habido empresarios, para mí. Yo estoy hablando bajo mi punto de vista, yo respondo a mis palabras. No ha habido empresarios, aquí ha habido especuladores. Ha habido especuladores que han venido en un momento determinado, han invertido, porque en aquel momento era más rentable hacer congelado que hacer sillas, y en el momento que han visto que las sillas eran más rentables, han vendido y así ha ido pasando la... Sí, sí, sí. Yo pienso que ha sido ahí, que no ha habido inversiones, no ha habido ninguna. Y luego, también hay una cosa que quería recalcar, la última inversión seria y gorda, se hizo aquí, pues ahora, yo llevo aquí ahora que he volvido al Ayuntamiento hace seis años, pues eran cuatro, cinco años o tres, no lo puedo recordar, fueron las oficinas que están en alquiler, y el comedor. ¿El parking tan... Sí, el comedor, oficinas y comedor. Tan vistoso. El que la persona, si en este país hubiera una responsabilidad, y la persona, que en vez de haber invertido ese dinero en comprar y automatizar las líneas para que se pueda ser más competitiva, le pasaría algo, pero como no le pasa nada, o sea, en definitiva, en estos momentos, en este país está pasando. Hay muchos seres, en todos los sitios, hay muchos seres. Pero los que llevan a las empresas a la ruina, los que llevan a las empresas a la ruina, no pagan ninguno. Pagan los trabajadores, los de a pie, son los que están pagando todas las consecuencias que están pasando. O sea, ningún trabajador en esta fábrica, como en muchas otras fábricas, ha podido tomar ninguna decisión. Han tomado los que ahí estaban arriba, los que han mandado. Entonces, si han mandado, y en el momento cuando mandaban no han querido contar con los trabajadores, resulta que ahora sí hay que contar. Los primeros que van a la calle son los trabajadores. Los capitanes enseguida encuentran otro barco para ir, porque hay relaciones, y ahí enseguida encuentran. El que se queda a pie son las mujeres que hay ahí, hay gente que lleva ya mucha antigüedad ahí, pero se van a la calle con cuatro pesetas por la reforma laboral, y esos son los que se quedan. Entonces, yo ahí, como decía antes, primero, no ha habido empresarios, ha habido especuladores, y lo digo y lo mantengo. Segundo, no ha habido así como en otras empresas hay gente, pues si dijéramos un dueño, que exige, y no, y ha sido multinacional, y las decisiones no sé si se han tomado aquí o si se han tomado en otros sitios, pero no ha habido ninguna, siempre las consecuencias de cualquier cosa que ha pasado lo han pagado los obreros. Las direcciones no han pagado nadie nada. Y me supongo que será la táctica de todas las empresas. En esto, aquí hay una cosa también que quería comentar. Hace tres años, probablemente, si por ahí, nos citaron al comité porque había una fusión entre Bonduel y Ardo. Bonduel y Ardo son, a nivel mundial, son competencia. Bueno, pues era para mejorar el mercado, para tener más competitividad, para vender más. Claro, ahora, al cabo de tres años, pues creemos que no fue para eso, que fue para crear una sociedad que se llamaba La Ribera, lo que marca la ley es tenerla dos años en funcionamiento y empezar a desmantelar. Y cerrar. Y cerrar. Y empezar a desmantelar. Entonces, desmantelar, ya no hay que pagar los 45 días por año, porque tal, todas esas cosas, pensamos. Aquí ha habido también, una cosa que lo hemos dicho más de una vez, lo hemos dicho más de una vez, y yo lo he dicho, y concretamente se lo comenté, no hace mucho tiempo, con algún compañero más, se lo comenté al director general, al gerente de la fábrica. Aquí, voy a decir una cosa un poco dura, entre 28, 30 personas de esta fábrica ganan más que los 100 y pico restantes. Sueldos de 2, 3, 4, y no quiero decir alguna cifra más, altos que en la competencia. O sea, no se puede ser competitivo en esas maneras. O sea, hay un asunto muy claro. En estos momentos, gente de aquí, de la Ribera, claro, al salir del despedido, se están buscando trabajo por otros sitios. Y se están yendo, pues yo sé que gente ha ido, o ha empezado a trabajar, o han ido a mi pueblo, ha abierto, o a Iberfruta, o a otros sitios y tal. Y si está ahí, me dicen, Basilio, joder, pero si aquí, si aquí me ofrecen, me han hecho la entrevista, me van a coger, pero va a cobrar menos de la mitad de lo que cobraba en alimentos congelados. Eso me lo ha dicho gente. O sea, tengo testigos, me lo ha dicho gente. O sea, ha habido en Oberarero disparates. Y eso había que haberlo cortado. Tiene que cortar, hace tiempo. Tiene que cortar y exigir a todo el mundo su responsabilidad. Y no al señor que protesta, que también, pues bueno, protesta, no sé qué, va a la calle. Pero es que yo no he visto, en los seis años que estoy aquí, en este momento, en los seis años que estoy aquí, antes estuve en unos cuantos años en Azagra, hasta que aquí en la cedencia, no he visto, si dijéramos, en tiempos normales, a no ser cuándo la última reestructuración que hubo, que haya tenido alguna culpa, o haya ido a la calle, ningún directivo. Han ido siempre los de... Sí, los de abajo. Los de abajo siempre. Los que no fallaron en el curro, vamos. Los de abajo siempre han ido. Gente de mil euros, de mil doscientos, de tal, e incluso algunas personas que me da casi reparación, que ganan menos. Es una pena, yo veo que cuando tú me llamaste, si me dijiste, oye, yo quiero ir, quiero comentar un poco el tema. Claro, esos 36 años en una empresa, hace que uno ya no se sienta un trabajador, se sienta casi algo que, bueno, que si hubiera estado en vuestras manos, no lo hubiera dejado caerse. Pero las multinacionales son así. Al final, tú has hablado de pura especulación, y a veces se compran unas fábricas para quitarse la competencia de en medio, cierras y te vas. Y no hay ninguna responsabilidad. Los obreros se van a la calle y pasan a engrosar de los seis millones, pues, y encima, bueno, pues ahora se habrán beneficiado un poquito, no sé cómo habéis negociado el tema de los salarios y de la gente que se va, pues con la nueva reforma que está ahora, o ha sido con la reforma anterior, o... Nosotros tuvimos prisa en firmar, porque nosotros se firmó el ERE hacia mitades de noviembre, y dentro del ERE que se firmó es un buen ERE, o sea, buen ERE, por una razón sencilla, porque lo que teníamos prisa antes, como si en aquellos momentos estaba hablando que va a haber una reforma laboral seria, pero lo que queríamos era firmar, y por lo menos dentro de lo malo, que la gente se quedaría en las mejores condiciones que se tendría. Entonces nosotros logramos que todo el mundo, o sea, los que van, si dijéramos despedidos, o sea, toda la persona que no tenga 55 años el 1 de octubre de este año sale despedido de la fábrica, es igual que tenga 54 y medio que 53, que 48, sale despedido con la indemnización, y los que pasamos de esos 55 años salen entre 70, 75% y el 80% del sueldo los que este año llegamos a 60. O sea, dentro de lo malo están unas prejubilaciones bien. El asunto, el asunto es uno, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, porque nosotros logramos que las indemnizaciones sean de 600 días, 600 días, por el sueldo diario que tienes a las personas que se les va a despedir. Claro, no es lo mismo el que cobra 40 euros diarios, 50 euros diarios, que el que cobra 200. Claro. Los dos van a la calle, pero uno va con 30 y tantos, 40 o 28, y otro va con 120 o 130 mil, no es lo mismo. Van todos a la calle, yo voy prejubilado, levantos a la calle, pero no es lo mismo, la gente tiene que entender que una persona que tenga, aquí ha habido personas con 50 y, que cumplían los 55 años, ocho días más tarde que el 1 de octubre, diez días por ahí, y no se admitió por parte de la empresa el que entraría en la prejubilación. Pues ya me dirás, una persona con 55 años, a ver qué, ¿dónde van a ir a trabajo? ¿Dónde van a ir a trabajo si no tiene cubierto el riñón? Para por lo menos poder vivir dignamente hasta que se pueda jubilar. Estas cosas tan duras que ocurren en este país, que es el pan nuestro de cada día, o el hambre nuestra de cada día, porque claro, algunos de los que ya son más mayores, al fin y al cabo, bueno, os ha tocado mal, pero bueno, os van a prejubilar, vais a tener, bueno, a cobrar un poquito menos, pero claro, el hecho de que Marcilla, la única industria que tenía importante, se nos vaya abajo, se ha protestado poco, me parece, ¿no? ¿Tú crees que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para, no se ha salido en prensa, no se ha comentado nada, los periodistas no han dado casi información, se limitó a un día, pues una marcha de aquí a, pero, no sé, yo he echado en falta en algo tan importante como es una empresa arraigada con 36 años o 40 años de vida, el que, no sé, como si todo estuviera pactado, todo estuviera arreglado, no sé. Nosotros pedimos, el comité de empresas estuvo en el Parlamento de Navarra, un día que pedimos una reunión con los grupos parlamentarios, pero ya sabemos, ya sabemos, yo he sido político, ya sabemos los políticos lo que hacen, buenas palabras, buen sueldo y poco más. Entonces, nada, nos dijeron, era un buen E.R., tal, y bueno, bien, hasta ahí. Hace días comentábamos en la fábrica, vamos a ver, la fábrica esta se cierra y ahora se centra la producción en cuando se fusionó Bonduel con, con estos de aquí, con Ardo, se creó una empresa llamada La Ribera, que tenía, Bonduel puso una fábrica que tienen en Bedimodo, Valencia, y estos de aquí pusieron la fábrica de Marcilla. Entonces, ahora lo que queda se baila a Bedimodo. En Bedimodo también están despidiendo a gente, también están despidiendo a gente. Y el otro día comentamos, pues de Bedimodo, comentamos ahí almorzando, que de Bedimodo había venido gente y no tienen la culpa, ellos han venido gente, pues a desmantelar máquinas de aquí para llevárselas porque van a aprovechar máquinas. Y el otro día decíamos, comentando, nada más que en un comentario, esto hubiera pasado en otros sitios y sin tener la culpa los trabajadores que son compañeros de Bedimodo, no los hubieran dejado entrar a la fábrica. ¿Cómo haces? Aquí ustedes no entran, que venga la policía a la policía, si quiere, aquí ustedes no entran. También lo comentamos, pero... Sí, yo creo que ha sido, ha sido, diría que la larga agonía de los peces fuera del agua, como que se veía que eso se estaba muriendo poco a poco, poco a poco, y se ha muerto, pues, así, sin pena ni gloria, con unas oficinas magníficas que se venden desde la calle, con unos parkings que parecen los de un hotel, y lo que es importante, la producción, los obreros y tal, pues, la verdad es que se ha hecho poco ruido, veo empresas de que hay 12, 14, 30 trabajadores y armando de Dios, desde cortar la carretera, desde no sé cuánto, desde no sé qué, todos los días la prensa allí, pero aquí no, no sé, da la sensación desde afuera, los que nunca hemos trabajado en una fábrica, afortunadamente, no porque sea una fortuna, sino porque, bueno, pues porque la vida no se lleva por otros derroteros, que o los trabajadores estaban muy cansados o habéis peleado mucho tiempo y ya veíais vosotros que esto no iba para adelante, o que ha habido un punto de conformidad de decir, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay una cosa que está clara, desde hace, estando en el comité de empresa, desde hace ya, pues, tres años, sí, tres años, pues ya nos, cuando nos citaban al comité de empresa siempre nos han hablado que se estaba perdiendo dinero, que se estaba perdiendo dinero y tal, pero lo que es, lo que es raro, y ahí te doy la razón en que ha habido una conformidad, lo que es raro es que en cualquier empresa, en cualquier empresa normal, empresa normal, en cuanto hay algunas pérdidas o hay alguna cosa, enseguida se junta la dirección con el comité, oye, si hay que tomar algunas medidas, a ver qué medidas podemos tomar, si, pues la gente que se puede prejubilar los jubilamos, aquí no ha habido, eso nunca se ha dicho, en la noche de la mañana se llama, nombran dentro de este grupo a un señor, el director general de la Ribera, este ven aquí, me supongo que vería, vería la producción, los salarios, y tú estás, me dirás, esto hay que hacer algo, pero es que nunca ha habido el decir, oiga, pues vamos a ver, pues la gente se puede prejubilar, bien, gente, ¿estáis de acuerdo en que se rebaje el salario un 5%, un 3%, un no sé qué? No, esa oportunidad no es ello, o sea, esto está, pienso yo, es mi opinión, que está muy enfocado al cierre, por intereses, que sería mi punto, porque si no, no se concibe esto, o sea, no se concibe. Claro, es que yo veo, recordando mis viejos tiempos de sindicalista, que hay algo que a mí no me acaba de encajar en el tema este, todo el mundo está conformado, o sea, no ha habido ningún sindicato que la haya montado, ahí estáis, comisiones, UGT, LAD, y LAD, comisiones UGT y LAD, y ninguno de los tres, quiero decir, yo veo que habéis echado la carne en el asado para decir, no señor, o sea, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir quemándola, o sea, nos vamos a ir defendiendo un poco el orgullo de haber sido pues, pues, trabajadores de congelados con el esfuerzo pues, de aquellos primeros, Valentín Navarro, la familia, que bueno, que quizás si hubiera estado Valentín no se hubiera cerrado, eso está claro. Realmente, realmente y casi seguro. Se hubieran cabronado, hubiera luchado, no sé cómo lo hubiera hecho, pero, claro, lógicamente los tiempos han cambiado y actualmente hay pocos empresarios que son los dueños de sus fábricas porque al final la mitad de las fábricas pertenecen a multinacionales que obedecen más a intereses lo que tú has dicho, especulativos que productivos. Pero yo he echado en falta ese, porque, es una empresa de cinco trabajadores, pues bueno, pues se ha ido al carajo, pero es que es una empresa, ¿cuánta gente estamos trabajando? Pues, ahora mismo, con el ERE y los despidos, pues, andaremos cerca de 150, estábamos 150, porque también, está más, porque contrataban también, también estábamos tratando eventuales y DTTs, tal, calcula unas 180 personas, que... Que no es boco de pavo, que no es una empresa de tres al cuarto, para que se haya ido, o sea, se haya muerto de una forma tan silenciosa, como que no se los ha oído, ni mu. Pues yo digo, yo digo que, claro, esto, primero, había, aquí ha habido muchos intereses, muchos intereses, y ha habido también gente, pues que, pues igual, la ha interesado, el que esto se cierre, se cierre, y cobran sus dineros, o se prejubilan bien prejubilados, puede ser, también, y en Andaguerra, yo te he dicho el ejemplo que te he puesto, en otro sitio, en cualquier sitio, no entran, y los compañeros que ven y donde ven, no tienen ninguna culpa, no entran a desmantelar un tornillo, no, 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 que venga la policía, a ver si tienen un valor de entrar, pero no entran a desmantelar un tornillo, aquí, se ha consentido todo, la gente, hablamos, por aquí y para allá, pero no ha habido, no ha habido como en otros lados, que se coge una gente, y te dicen, bueno, pues aquí habrá 10 personas que se declaran en huelga de hambre, y se encierran, y a ver qué pasa aquí, eso no ha habido, más que, no, esto se cierra irreversiblemente, a mí, lo que me duele, lo que me duele de verdad, es que los trabajadores, y tendrá que ser así, igual estaré equivocado yo, los trabajadores, no tengamos nunca nada que decidir, en gestionar las empresas, pero siempre tenemos que ser los que pagamos el pato, o sea, el señor director, el señor consejero delegado, el señor tal, que es el que dice, en definitiva, el que hace las cosas, ese no tiene ningún problema, no, no, que va, que va, que va, que va, porque termina hoy aquí, y mañana están en otro lado, o sea, no hay ningún problema, siempre los trabajadores, pero la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, porque nos dejamos, nos dejamos, yo aquí, en esta fábrica, desde ahora, desde, yo entré en el comité, hace tres años, yo siempre, hablando con la gente, he dicho muchas de las cosas, que ha pasado aquí, aparte de la dirección, aparte de la dirección, ha tenido la culpa siempre el comité, aparte de la dirección, ha tenido siempre la culpa también el comité, por no haber parado los pies, aquí vaya, que parale, porque, yo digo siempre un ejemplo, lo he dicho siempre de toda mi vida, he dicho un ejemplo, si uno manda, si uno manda, es porque hay 100 que obedecen, claro, porque puede tener todo el dinero que quiera del mundo, pero si los 100, no lo obedecen, no mandará por mucho dinero que tenga, pero, aquí estamos al revés, no, es que a ver si me van a despedir, a ver si tal, pero si es una cosa muy clara, en el momento que estorbas, que no haces falta, o que no interesas, vas a la calle, te portes bien, te portes mal, o te dejes reportar, entonces, eso está pasando aquí, y no ha habido, y no ha habido, el problema es, y lo que tienes tú razón, que no ha habido ningún movimiento para decir, no, no, como habías dicho, esto lo quemamos, no, no, no ha habido, y ves, y ves empresas por ahí, que está pasando, hombre, son chajemos, que son tiempos difíciles, sabemos que son tal, pero, yo creo que con más razón para defender, y para luchar, porque dices, bueno, estamos en una época de bonanza, en la que, bueno, pues yo me voy aquí, mañana tengo empleo en otro lado, pero que es que, una de dos, o se han juntado muy bien, y los trabajadores se han ido con un buen fajo de pelas, o los sindicatos no los habéis movido, o algo raro aquí ha pasado, porque yo no, o sea, te lo hablo de la perspectiva de alguien, que bueno, pues he pisado, he estado en muchas comisarías, me han dado hostias, hasta en el carnet de identidad, en aquella época, en la que estaba aquel señor pequeño, del bigote, que tenía muy mala baba, y nos daba, bueno, así no pasábamos frío, ibas a la comisaría, y pues entrabas en calor enseguida, te atentizaban cuatro mangazos, ibas más suave que un guante, pero, pero, quizás, no crees que un poco, el sindicato ha perdido la fuerza, porque los trabajadores tienen miedo a decir, y si me despiden, pero que es que ningún trabajador puede asegurar ya nada, ya ni los funcionarios, porque o sea, están hablando de decir, los funcionarios vais a ir también a la calle, y nadie dice nada, hay una cosa que está muy clara, hay una cosa que está muy clara, vamos a ver, tú coges en nuestro país, en España, y hay muchos empresarios, hay tal, seis millones de parados, y nadie dice nada, hay pequeñas empresas, hay grandes empresas, bueno, si dijéramos, si hay empresarios grandes en España, o sea, grandes de estos, pues puede haber cien, cincuenta, igual he hecho de más de cien, claro, en España somos cuarenta y seis millones de españoles, eso es lo mismo que te he dicho antes, ¿cómo cincuenta personas pueden decidir, el destino de cuarenta y seis millones de españoles? Se está decidiendo en estos momentos, y hoy te cogen, y hoy te cogen, y te dicen los sindicatos, mira, yo estoy afiliado a UGT, yo no voy a reunir, yo estoy afiliado, pues he estado toda la vida afiliado, y ya he estado toda la vida, bueno, el sábado, el viernes hubo congreso de UGT, te lo digo porque no leí a la presa, no, yo no voy ahí, hubo congreso, ¿qué pasa? Que de doscientos cincuenta van doscientos once, bien, los delegados a votar, y el que sale secretario general, saca cien votos, y ciento once en blanco, de los mismos trabajadores, que son afiliados, ¿qué pasa? Pues yo pienso, pues que la gente, ya está cansándose, está cansándose, más que del sindicato, no del sindicato como fuerza, sino de las direcciones, de las directrices, de las maneras, de las maneras, que diría Sabina, de que el señor, de que el señor, que es secretario general, o el señor que es, esto ya lo primero es, la dedicación exclusiva, el segundo es un buen sueldo, el segundo tal, entonces la gente está empezando, y cuando, cada vez cuando hay más crisis, yo estoy a favor de que, yo no lo estoy,